Subvenia, Presidenta, Diputados, Diputadas, con el permiso. La pandemia cambió los hábitos de todas las personas. De un día para otro tuvimos que aprender a trabajar, estudiar y convivir a través de una pantalla o de medios electrónicos. Millones de niñas y niñas dejaron las aulas y los padres tuvieron que improvisar salones de clases en sus propias casas para que sus hijos pudieran aprender a distancia. En México, sólo la tercera parte de las familias tiene una computadora. En la mayoría de los casos debe compartirse con varios estudiantes o incluso con sus mismos padres. Los datos de la Coneval no mienten. Los estados más pobres también son los que menos conexión a Internet tienen. Es el caso de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Para darnos una idea de la magnitud de la brecha, tan sólo en Chiapas, el 45% de las niñas y niños de comunidades de escasos recursos han abandonado sus estudios debido a la falta de recursos económicos de su familia y al rezago tecnológico en el que se encuentran, como la falta de luz o el Internet para poder estudiar en casa. Necesitamos invertir en infraestructura para lograr mayor cobertura, contar con precios accesibles y sea una realidad Internet para todas y para todos. Necesitamos fortalecer capacidades y competencias digitales sin importar la edad o la condición económica. Necesitamos más niñas y más niños con acceso a Internet, pero también con computadoras. La inversión que realicemos en la niñez mexicana potenciará el desarrollo de México. Necesitamos que las niñas y los niños puedan competir en igualdad de condiciones con los niños de las economías más desarrolladas del mundo. Es nuestra responsabilidad lograr que esto pueda ser una realidad. La brecha digital profundiza la desigualdad educativa, económica, lo que afecta especialmente a las niñas y a los niños que menos tienen. La bancada naranja vamos a luchar porque se garantiza el acceso a Internet y que sea más barato para todas y todos. Por eso hoy presentamos esta reserva para establecer una tasa del 0% a la prestación de los servicios de telecomunicaciones a través de las redes públicas. Queremos que todos tengan las mismas oportunidades de crecer y educarse. Sólo así podremos construir un país más libre y un país de iguales. Para finalizar mi intervención, la reforma al 101 del Impuesto sobre la Renta se ha convertido en el centro del debate de esta miscelánea. Considero fundamental seguir insistiendo en la importancia de dejar decriminalizar a las organizaciones civiles. Cientos de organizaciones que han logrado salvar la vida de miles de mexicanas a través de la detección oportuna del cáncer de mama, del cáncer infantil, de la reducción sistemática de recursos para la prevención y atención a estas enfermedades. Las organizaciones de la sociedad civil no son el problema, son parte de la solución. Por eso decimos, si no les dan, que no les quiten. Es cuanto.